ok hola 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 natalia marcelo su grado como esta todo bien todo correcto hola gente a todos estamos haciendo un nuevo video esta vez les quería traer una mini oh ok no déjame subir el rey y todo eso para que se haga mejor a la calidad del video estoy grabando y transmitiendo hola me querramos todo bien como están todo bien es que iba a grabar un video para youtube barrio que se debe de ver un poquito bien para tomarme twitter cualquier cosa de a todo tengo el toble sin que es que no te puedo decirte mucho perdón si me meteo es que me empuque aqui ahi se debe de bien no quiero pensar y ahi me acarrio ah este tipo me sigue ah este tipo me sigue ah bueno hola 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 gente de youtube estamos en un nuevo video esta vez en una mini reboot si puede decir asi ya que mi amigo es el owner de este servidor que se llama Beelut y tenemos rango minillete oh minillete aqui esta se puede pasar aqui unos a no se no se aqui estamos bien me querramos estamos en directo por si quieren pasarse a dar una vuelta este video esta abierto 24 7 hay hay y practicen que no hay todas esas mierdas asi que es una introducción rápida ya cualquier va a ver videos asi cerca les traigo un video con que con volversión del amigo de patrots si puedo quedando el owner no se que prepárenlo mmm suerte chao no se como se diga listo listo rey todo bien îl bay pan m